Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, de donde quiera que me esté escuchando mi linda gente sea bienvenida una vez más a Crea con Miriam y deseando se encuentre con muy buena salud porque lo demás viene por añadidura mi linda gente como me mira, acá estoy alistando unos ingredientes para preparar un rico arrocito solo le pondré ajo, cebolla y esta zanahoria ralladita vamos a tener un almuerzo rico, saludable, con muchas vitaminas porque el frijol lleva mucha proteína, muchas vitaminas bien, este es el arroz, ya tengo todos los ingredientes que le voy a poner así que vamos a prepararlo ya a la cocina mire mi linda gente, ya que tengo el arroz en la cocina pues ahora estoy preparando los pimientos para nuestro bistec que vamos a preparar riquísimo mire, así vamos a partirlos en julianas acá tengo una parte de una cebolla, como era grandecita pues dije yo mejor voy a hacer esta parte para no partir otra vez la voy a partir así nada más, mire, si usted quiere la parte en aros yo la parto así para que salgan así los pedacitos, verdad y como en tipo juliana, pero como ya está cortada la cebolla no me van a salir completos, vamos a separarlos así, mire así van a quedar pequeños, pero va a quedar rica el sazón que le da la cebolla es muy sabroso pero no le pongo más cebolla porque no quiero que se me desperdicie nada verdad, lo que haga pues se tiene que consumir ya listo, reservamos la cebolla mire acá ya tengo los pimientos amarillo, rojito y verde ah, voy a preparar los ajitos que le vamos a poner porque el ajo no debe faltar en ninguna comida, verdad así que mi linda gente acá tenemos ya los ingredientes para trabajar nuestro aderezo que va a llevar este rico hígado mire, ya lo tengo acá sazonado y aderezado con lechita para que le quite ese saborcito a la chiquilla y ya cuando lo pasemos a freír nos va a quedar aquello sabroso mi linda gente mire, ya lo lavé lo lavé bien lo dejo escurrir por acá porque ya está listo para llevarlo a freírlo ya lo tenemos listo todo mi linda gente como puede ver, mire acá tengo mantequilla y un poquito de aceite para hacer nuestras porciones de hígado fritas primero que no se nos doren, muy sabroso de esa manera lo vamos a hacer mire que chulada de hígado y de esa manera como lo hemos preparado no se nos va a pegar bien, vamos a ver como va si le podemos dar vueltecitas ya mire acá le he puesto unos ajitos para que también me den otro saborcito a mí me encanta el sabor del ajo le cuento que lo tuve aderezando dos horas con las especias que le puse y la leche así que mi linda gente vamos a obtener un resultado muy sabroso mire como se va mirando no se pega vamos a retirarlo hasta que tenga un color doradito a ambos lados si usted se da cuenta es la misma forma en la que preparamos un bistec de carne, verdad igualito bien, mire este es el punto ya cuando lo miramos doradito de ambos lados lo retiramos lo retiramos y vamos a poner la otra parte que tenemos por ahí bien, mire acá en la cacerola vamos a poner un poquitito de aceitito para poner la otra parte y no se nos queme y así también aprovechamos esos sabores que van quedando en la cacerola por cierto comer hígado es muy bueno para la salud previene las anemias y también es una de las carnes que tiene más alto el potasio bien, mire como nos va quedando ya esto ya casi está mire, solo vamos a esperar que se nos dure un poquitito mire, ya lo vamos a retirar también mire que sabroso está este hígado mi linda gente hágalo así, mire y le va a encantar mire así nos va quedando esta receta mire, rica en esta misma cacerola vamos a poner los vegetales para aprovechar eso que nos va quedando ahí, verdad así que vamos a sofreír acá la cebolla y los pimientos mi linda gente mire que rico acá le voy a agregar ajito también porque yo pues el ajo nunca queda de más ponerle mire va a quedar muy sabroso esto ahora viene que le vamos a poner los pimientos mire, rico sabor y vitaminas, recuerda que tiene mucha vitamina C, tanto la cebolla como los pimientos así que hay que comer vitaminas voy a poner un poquito de pimienta y le voy a agregar salsita de soya para que le de un poquito de jugosidad porque yo no me gusta hacerlo con mucha salsa porque si no desperdicio queda ahí no se la comen, en cambio si va así mire, se termina todo bien mi linda gente ya que aproveché los juguitos de esta cacerola pues voy a pasar todo para esta otra cacerola para trabajar mejor porque esta era muy chiquita, verdad entonces acá lo vamos a poner todo, mire los vegetales y ya aprovechamos lo que tenía la cacerolita ahora le voy a poner a esta cacerola un poquito de agua mi linda gente para que no quede nada, verdad porque no hay que desperdiciar estos sabores mire, con poquitita agua ahí lo ponemos acá y sirve de juguito así que mi linda gente, mire este bistec nos va quedando bien rico mi linda gente con estos vegetales que le aportan vitaminas y minerales para nuestra salud y el hígado también le vamos a dar su probadita mmmm, está súper rico le voy a agregar un poquito más de mostaza porque siento que le hace falta ese toquecito no es tanta pero le va a dar ese toquecito lo vamos a mezclar bien como le digo usted le puede poner más agüita, verdad si le gusta con salsa pero acá no le gusta así en la casa entonces mi linda gente, mire ya que está bien mezcladito bien, lo dejamos unos 5 minutos más y al final le voy a poner un poquito de cúrcuma mire mi linda gente le voy a mostrar como cocino los frijoles le pongo zanahoria, cebolla, apio y ajos para saborizarlos nada más, luego se le retira bien, mire nuestro bistec de hígado ya casi está solo que ahorita le voy a poner la cúrcuma que es un antioxidante bueno tiene muchas propiedades como le he dicho así que acá lo vamos a mezclar muy bien mi linda gente y esto pues ya casi ya casi ya casi ya casi estuvo mire bien rico mire lo apagamos y en 5 minutos servimos bien ya pasaron los 5 minutos así que vamos a servirnos mi linda gente ya tengo acá el plato con arrocito voy a poner la porción de hígado mire este bistec de hígado nos ha quedado súper rico le vamos a poner acá sus pimientos su cebolla sus vegetales verdad que estos están súper ricos tronaditos y bien sazonaditos mire que rico y que bonito se ve verdad no le apetece comerlos así mire así nos ha quedado bueno un poquito de aguacate porque no me salió tan bien y los ricos frijoles recién cocinaditos mire ese caldito así que aquí llevamos una fuente de vitamina espero le guste mi linda gente y lo disfrute si es nuevo y llegó viendo mi video hasta acá puede suscribirse es gratis y con eso me ayuda bastante primero Dios hasta pronto bendiciones cuídense gracias gracias